Creo en los hombres que le fallan, ¿Dónde está Daniel? ¿Daniel está bien? Mac, dime si Daniel está bien. Daniel está bien. Vino Vera Ivana. ¿Por qué está esperando un hijo de él? ¿Quién es esa mujer? ¡Esto lo vas a ver, Ivana! Lo siento. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Eres un maldito! ¡Daniel, eres un maldito! ¡Déjate de cara a ese paja, viejo! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡Feliz desgracia! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de ella o te mato! Daniel, tú te tienes que quedar aquí cuidando a Ivana y a tu hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!